Por lo tanto, estos resultados tienen que ser lo que yo espero que sean. O sea, si yo voy a producir 50.000 toneladas, porque tengo un cliente que va a comprar 50.000 toneladas, significa que a esta fecha, las 50.000 toneladas deberían estar produciendo. Entregar al cliente. Ahora bien, debo verificar si el cliente que conforma con el producto que le entrega un servicio. Dos, si el cliente me pago. Porque puede decir, si, yo te voy a pagar, produzco, y cuando llegue la fecha del pago, si te voy a pagar, pero no en un mes, te voy a pagar en 10 meses. Por lo tanto, cambia. Entonces, los resultados reales van a diferenciar por los que han planificado. Y la única forma que yo tengo de hacer eso, es hacer un feedback con el control. Controlando, ah, este es el resultado, es lo mismo que yo planifique. Si es igual, estamos bien, pero si es distinto, estamos mal. Por eso es que es importante que la planificación que yo hago, tengo que estarla revisando constantemente, identificando y actualizando valores. Porque igual no es una planificación financiera, hago un valor dólar, del tipo CAMP, que vuelve a concentrar hace un año atrás. Pero puede que ese valor de la concentración que está haya variado. O haya subido, o haya bajado. Si sube, ¿qué va a hacer con mis costos? Suben. Si bajan, los costos bajan. Ahí quedó complicado. Pero si sube, es mi problema. Entonces, que si sube, tengo que actualizar mi costo. Nuevamente, actualizamos el problema. Obviamente, el control es un proceso que, de alguna u otra manera, va a definir el resultado final. Porque si yo soy relajado y no controlo, lo más probable que lo que yo tenga, en un gusto final, no sea lo mismo. Hay una definición de la análisis del sistema. Es que yo predifico y digo, voy a hacer un volumen. Eso es lo que voy a hacer. Pero, cuando yo vengo... Esto es lo que pongo. Y es nada que ver con lo que yo planteé. Por lo tanto, ¿qué es importante aquí? Que yo, en todo momento, en todo el proceso, debo controlar. Si falla algo, vuelvo al tiro y realimento el sistema y vuelvo a mejorarlo. Por lo tanto, la amplificación es flexible y dinámica. Por lo tanto, yo tengo que estar claro que puedo hacer los cambios. No puedo hacerlo rígido. Siempre tiene que ser flexible. Los controles tienen que ser adecuados. ¿De qué forma? Que la gente sepa, de forma acidera, que hayan controlado. Por ejemplo, los sistemas de gestión que hoy en día, en línea, van hacia allá. Y hacen eso. Los van a escoltar para estar todo verificado. Y Jorge sabe que tiene que hacer este trabajo y este trabajo en este periodo. Periodo 1. ¿Por qué? Porque Mario tiene que hacer, en el periodo 2, los trabajos 3 y 4. Pero no lo puede hacer, si esto no está terminado. Entonces, de alguna manera, estamos todos relacionados. Unos con otros, vinculados. Para poder trabajar en forma mejor y en equino. Antes, antiguamente, se podía no dar esto. Pero hoy en día, no. Lo que está haciendo es, primero, optimizar los recursos. ¿Qué recursos? Humano. Materiales y financieros. Bajamos costo. En vez de que haga una labor, dos. Hacemos que haga uno. Para optimizar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el control es una herramienta valiosa. ¿Ya? Ojo con esto. Estamos oliendo el concepto de la prueba. Hay un caso, que es el campo de Nati, en la zona. Y hay una institución de la empresa, ¿no es cierto? En una situación específica. Por lo tanto, lo que yo voy a pedir, analice el foco de atención de control sobre Nat. ¿Qué hizo? Para prevenir, por ejemplo, una vuelta. ¿Qué pasó con el mercado en China? Que varió con el mercado mundial. China va a crecer con la visita de Chile, que yo estuve aquí. En Chile, van a pedir otros productos, manufacturados. Que nosotros, vamos a tener que entregar. Por lo tanto, la visión va a cambiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hago el control preventivo? Para que yo pueda cumplir lo que me están pidiendo. Para el 2018, 2020. Entonces, mi producción tiene que adecuarse para lo que se me está pidiendo. Bajo los estándares de calidad que tienen que tener mis productos de servicio. Que están normalizados por las ISO. ¿De acuerdo? ¿Qué otra forma más? Un control concurrente. ¿Qué significa esto? Debo vigilar las actividades. ¿Con qué fin? De asegurarme la calidad final. Por ejemplo, si fuera acero, debo verificar que el acero que se entrega final no tenga metales de corrosión dentro del producto terminado. Cuando uno saca la visita de acero, haz un análisis con lupa o con... ¿Micro? Exactamente. Para verificar si tienen fisuras. ¿Pero eso se considera dentro de... Mientras se hace el acero? Exactamente. Debo verificar. Cuando ya está listo. Porque como el ejemplo del columbrio, se supone que el control es durante todo el proceso. Aquí, durante todo el proceso. Por eso es que hay que encontrar el concurrente porque yo debo verificar, vigilar, la actividad en marcha para asegurar que sea consistente con los estándares de calidad. ¿De acuerdo? Entonces, el mismo tema es decirlo. Vamos a aplicar el estándar concurrente. Lo sé al principio y el concurrente va a ser específicamente que el producto que queremos sacar tenga los estándares de calidad que necesita la industria internacional. ¿Qué sacó? El control de la recomendación. Tengo que hacerlo sí o sí. Porque la única forma de saber si el producto está bien es cuando yo reviso el producto final quienes estoy entregando a ustedes, que son mis clientes. ¿Verdad? Y más allá que eso, tengo que ir mucho más allá. Porque si China me está queriendo, significa porque ellos van a construir la parte inmobiliaria. ¿A través de qué? De la confirmación del primer ministro chino en el puesto que está actualmente, que ya fue confirmado. Y él va a expandir la economía de China dos puntos porcentuales más de aquí a fin de año. Reactivando la economía de ellos porque va a generar más empleo. Y al generar más empleo dentro de la economía vas a recircular el dinero nuevamente. ¿Se entiende, no? Por lo tanto, vas a mejorar. Entonces, parte del fondo de atención que tienen que entender ustedes es, primero, encontrar un problema aquí. Anteciparse a los problemas. Si hay algún problema, tengo que anticiparme. Verificar lo que voy a hacer, lo que le dije a usted. ¿Por qué? Pararme arriba de la mesa y mirar lo que está pasando al otro lado. Mirar la ola. No irme metiendo más la ola hasta la última ola. Me alejo del bosque para poder mirar el bosque completo. No me introduzco en el bosque. ¿Se entiende? Entonces, eso tengo que hacer. Y para eso, justamente, aquí hay un ejemplo. Prueba de droga. ¿Ya? Inspección de la materia prima. La materia prima que estoy... Haciéndolo para cero, por ejemplo. Es de buena calidad. Es de mala calidad. Por resultado, fue una norma de estatus. Entonces, debo preocuparme que la materia prima sea de buena calidad. El personal que tengo constatado es calificado o no. Entonces, también debo preocuparme eso. Como concurrente, también viene la cultura. La cultura de la organización está acorde con el nuevo cambio. Se le informó a la empresa A, B, C que vamos a tener contratos con China. ¿Y qué significa eso? Tener contratos con China. Para nuestra empresa. ¿Van a subir los estándares de calidad? Sí. ¿Van a subir los bonos para la empresa? Sí. ¿Mejora mi sueldo? Sí. ¿Mejora mi posicionamiento dentro del negocio? Sí, posee parte del negocio. ¿De acuerdo? Obviamente, está hablando de calidad total. O sea, significa que todos mis procesos que estoy viendo yo tienen calidad total. Significa que estoy preocupado y cada paso que estoy dando lo estoy realizando con los más altos estándares de calidad y de control. ¿Verdad? 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 Vamos a lograr el objetivo final de vender productos y servicios a China. ¿Cuántos millones de personas son en China? O billones? ¿Verdad? 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 ¿Se entiende el concepto? ¿Se entiende el concepto? ¿Qué haría si no tengo capacidad para entregar peras a China? ¿Qué hago? Busco un empleado estratégico que me dé la pena con la misma calidad que hay en China y junto todo y lo envío. Y compro mi compromiso. ¿Se entiende? Por otro lado, la retroalimentación analiza las ventas con empleados. Obviamente, cada empleado va a vender un producto que está vendiendo la empresa. Por ejemplo, metalcón, acero en alambre, acero en barra, paneles, en fin. ¿De acuerdo? Y quiero verificar a través si el cliente está satisfecho o una encuesta. ¿De quién? Del cliente. ¿Cómo le sale un producto? ¿Está bien? ¿Está conforme con nosotros donde llegamos? ¿La calidad? El servicio. Aquí es muy importante el servicio por venta. ¿Por qué es importante? Porque de alguna manera tengo que amarrar a mi cliente con el producto y servicio y yo lo estoy vendiendo. Y yo tengo que decirle, este producto que estoy vendiendo es de alta calidad. Es el mejor que hay en el mercado. Y creerme lo que estoy vendiendo. Pero si yo vendo, sí, este producto, sí, tal vez sí, tal vez le pueda servir. ¿No? Ahí ya murió el negocio. ¿Se entiende, no? El producto sí le va a servir para lo que usted quiere. Porque tiene esta prescripción estética, tiene esta flexibilidad del acero, resiste tanto, en fin. Resiste la estructura de un terremoto de grado 12. No puedo decir al cliente, ¿no? Entonces, tengo que motivar de alguna forma a mi cliente. Obviamente, el control ha dedicado a todos los niveles. Y es importante que no tiene actividades sin control. Otro punto importante, que quiero resaltar, es los tipos de control. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque de alguna forma van a salir las pruebas. ¿Qué tipo de control? Cuantitativo. Cantidad. Eso significa volumen de venta. ¿Cuánto es el volumen de venta que estoy produciendo a mis clientes? Me imagino que hay un análisis de demanda, un análisis de mercado. Porque yo no puedo producir más de lo que la gente me puede pagar. ¿Se entiende, no? Después hablamos de tiempo. ¿Cuánto es el tiempo que demora en producir un bien y un servicio? Para yo entregarle a mi cliente la fecha, el despacho que él quiere en su bodega. Con su presa. Tengo que analizarlo. De alguna u otra forma, porque me van a permitir a mí un aluguro con mi cliente. O sea, analizar cuánto tiempo me demora y todo en hacer el... Exactamente. Otra parte, la parte monetaria. Significa costos. Mis costos que he sacado están bien. O están mal. Entonces, tengo que hacer un estudio de costo real. De cuánto me cuesta a mí el producto entregarlo a las manos de mi cliente. Debo considerar transporte, debo considerar todas las variables. ¿Ya? Discorporables a mi variable costo. La cualitativa tiene que ver con la calidad del producto y servicio. Por lo tanto, esa calidad es que él me va a decir. Es decir, me sirve una 0-1045. ¿Sabes lo que me sirve de 0-1045? Tiene una cierta calidad de tolerancia y flexibilidad. ¿Ya? Y se usa para estructuras. Y para hacer piezas. Hago unos pasos al control. Esto es solamente en términos generales. Establecer estándares. Obviamente, cuando tengo controles de alto nivel, voy a estar a un nivel alto. A Codelco, para poder certificar sus plantas, vienen de fuera de Chile. Para que pueda vender el cobre, ¿a qué calidad de pureza? Al 99,99 por ciento de pureza. Altísimo. ¿Ya? Tengo que medir el desempeño vigente. ¿Cómo? A través de la devaluación en 360 grados. Y saber cómo se sienten ellos. Si se sienten contentos con su trabajo que están haciendo. Si lo hacen bien, si lo hacen a gusto. O lo hacen por hacer. ¿Ya? Y comparar ese desempeño con los estándares que yo estoy estableciendo. ¿Ya? Y, obviamente, tomar decisiones con lo que ya tengo en esa matrícula. Los estándares de desempeño. En el fondo, mide las vetas que tiene cada departamento. El específico y el personal. Ejemplo, banco. Ejecutivo, cliente, persona. Cada ejecutivo de los bancos tiene un número asignado de clientes. Y tiene que todos los meses tener tres cuentas nuevas. A pesar de que el mercado está ocupado. Pero igual tengo que seguir ese cuentas. ¿Ya? Medición de desempeño real. Preparación de informes. Que me diga realmente lo que está pasando. Y que no me preguntes nada. ¿Por qué? Porque la única forma de tomar decisiones yo a tiempo es eso. No me canto que el país le salva. Te digo, que la verdad es. Entra en clase y después llamo. Otra. ¿Puedes llamar para recordarte? Después hay que trabajar en la web para ver la respuesta que tienes que hacer. Ok, entonces yo así voy a medir los desempeños diarios, semanales, mensuales y anuales, porque mi planificación es anual, de un año para otro, entonces vamos a ir mes a mes, cómo voy avanzando en esta planificación, ¿estoy cumpliendo mi objetivo de llegar a los 10 millones de dólares? Hoy estoy viendo el que muestro es que ando corto. Entonces tengo que ir, la planificación siempre es flexible, dinámica, por lo tanto yo tengo que dar escualda a lo que está pasando y cambiar el giro, siempre, siempre lo puedo cambiar, pero para eso tengo que estar atento a lo que está pasando. No puedo dejar que pase el trade y que no me suba, tengo que subirme al tren, el tren para suba y soné, no me actualicé, no había lo que venía, no por el tren para las mujeres, no me actualicé. Comparar el desempeño real que satisface, o excede, o inferior a los estandos. Se le hace esta ponderación a lo cual uno evaluó a la gente, por lo que hace, por lo que realiza y sus puntos comparan. Entonces eso está solo a la media o bajo la media, ¿cómo no está? Si está bajo la media, chiquillo, desde el mejoramiento aspecto, desde el mejoramiento aspecto, ahora, no para el próximo año, no, ahora, ya. Nosotros lo hacemos al final de un año, no decirlo, pasó un año ya. Yo lo vi antes que iba a pasar el año y ¿por qué no lo dije antes? Hubo un accidente y no fui capaz de decir que mejoraras su actitud para evitar el accidente. Entonces, culparíamos. Entonces, soy el jefe. ¿Ya? Tomar acciones correctivas. Esto significa que, de alguna u otra forma, al saber el hecho, debo corregir inmediatamente para que tomen el rumbo que debería tener. ¿Bien? Eso significa que, cuando ocurre este, debo informar a la empresa, a los trabajadores que trabajan conmigo. Porque ellos creen que todo funciona exactamente bien, porque aquí no pasa nada. Y no es así. La única forma que la gente sepa y se coloque la camiseta es que ellos les informen lo que está pasando. ¿Ya? Y tomen acciones ellos mismos. O sea, oye, ya, despierta. O yo te ayudo. Para levantar lo que tenemos que levantar. Si me voy a levantar esto aquí, vamos a levantar esto otro acá. Y todos vamos a juntar más manos. ¿Se entienden? Es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? El reforzamiento positivo a la gente. La motivación. Es fundamental en esto. Yo no voy a desmotivar a la gente. ¿Ya? Algunas áreas de control. Producción. Costo. Mantección del producto en bodega. ¿Tiene algún valor mejor dejar el producto en bodega? ¿Para empresas? No. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por lo que yo trabajé en Zoliva. Sí. Y dejar el producto en bodega, no era de ningún valor. O sea, todo el tiempo vendía a cerrar. Sí. El problema es esto. Si yo tengo una bodega y empiezo acumular, esto tiene un valor. Lo que yo tengo que hacer es sacarlo de él. Darle movimiento. Imagínense que si yo empiezo a acumular los yogures en bodega. Se vencen. Se vencen. Tienen su valor. Tienen su valor. Exactamente. Entonces yo puedo guardar algún stop. Como lo hace cuando tenemos problemas con el colon, ¿cierto? Aguantarnos los stocks. Siguimos produciendo. Aguantamos los stocks hasta que haya un precio conveniente y lo mantemos. Pero no podemos quedarnos con los stocks, sino vamos sobre esto que hay. Eso es lo que hay que evitar. Y esto es activitar eso. Con respecto a la parte comercial, hay que ver los volúmenes por venta, los artículos, los precios. La calidad. Es la parte financiera, el control diario de costo. Diario. Ni siquiera anual ni mensual. Diario. Por ejemplo, si hay varios departamentos y uno dice que quiere comprar un arrenda, va a recomendarse y lo compra él. ¿Es así? ¿Se va a ver? No es así. Todas las operaciones se colocan de acuerdo, y lo que pasa en el arrenda, y va a la adquisición y compra cuatro arrendas. ¿El valor de cuatro arrendas es lo mismo que una arrenda? No. Hago lo que dice ahora, costos a escala. Entre mayor volumen, el precio cae. Entre menor volumen, el precio mayor. Recurso humano. Es la base de toda organización. Nosotros somos la base. Y es lo más complicado. Así es. Es lo más complicado. ¿Ya? Hago una aplicación de control con respecto al tiempo que hablamos delante. En la parte de producción, oportunidades entregadas, entrega de productos, gestiones oficiales. ¿Ya? La aplicación contra los costos, directo, indirecto, indirecto a luz, agua, gas. Esto, hoy día hay convenio a nivel de empresa. Con la empresa que genera energía para bajar los costos. Dos, conozca energía biorenoable. Por ejemplo, las ampolletas están cambiando todo por el bajo consumo. No tener todos los desprendidos. No. Hacer todos los desapagados de luz y quedarse. Se ya van a dejar todo prendido. Costos. Hay que bajar costos. ¿Ya? Con respecto a la calidad, materias primas. Es fundamental esto. ¿Ustedes creen que la extracción de la materia prima es el cobre? ¿Por eso se hace el cobre? No. Es una parte del cobre. Porque hay que regarle lo que es chatarra. Para, de alguna forma, cambiar la composición de lo que se extrae y se entrega al final con un punto final que es el cobre que se entrega. En barra y en plancha. Antiguamente, todas las sobras iban a caer. Aquí el camión empieza a girar y va dejando el cobre. Y se produce lo que se llama una torta. De desecho. Un ingeniero inteligente dijo, a ver, coloquémosle a la base un papel que no filtre líquido. Y, sacamos la torta. Hicieron la torta y la empezaron a regar con agua. Y hicieron un ducto para sacar el líquido colado o la piscina. ¿Qué sacaron de ahí? ¿Qué sacaron de ahí? Minerales y cobre. ¿Y eso se está ardiendo? ¿Ya? ¿Y eso lo hicieron mucho mejor? O sea... ¿O sea hace cuánto? ¿Pero siempre hay alguien que está pensando en hacer las cosas? Y eso es súper bueno. Entonces, si tú le das espacio a la gente para que desarrolle su idea en pos de la empresa, tú lo beneficias de alguna forma. Lo subís de grado, le da una compensación económica, en fin. Porque es un beneficio para la organización y para todo lo que está ahí. ¿Ya? Aguantos estándares de calidad internacional. Está definido por la ISO 9001, que es gestión de calidad. Aquí tienen que ver los procesos, tienen que ver los productos, tienen que ver los servicios. Tienen que ver todo. ¿Ya? Después, tenemos la ISO 10.000. Entonces, hay que implementar sistemas de gestión de calidad y reportes técnicos. La ISO 11.000, sistema de gestión ambiental. Y la ISO 11.000 tiene que ver con la parte de auditoría. ¿Ya? Son las buenas de las ISO que hay que tener en el mercado. Y que algunas empresas tienen que certificarse en ellas para poder trabajar y competir en el mercado. Principio de Economía. Obviamente. En principio dices que el productor nos debe ser más caro que lo que se controla. Se entiende, ¿no? Si esto cuesta 10 y mi control cuesta 12, usted va. ¿Ya? Vamos a lo claro. Comité y Equipo de Trabajo. ¿Por qué es importante el Comité y el Equipo de Trabajo? Que es antiguamente la empresa funcionaba de forma autoritaria. ¿Ya? Hoy día. Hoy día ya no están así. Yo dependo de toda la gente para alcanzar mi objetivo. Yo solo no puedo alcanzar el objetivo. Si algo de América dice, quiero producir 100 toneladas de cobro. ¿La puede ser solo el gerente? Por lo tanto, yo dependo de ustedes. Ustedes dependen de mí. Somos un equipo entonces. Multidisciplinario. ¿Ya? Obviamente, la eficacia de los equipos de trabajo hay que depender de un buen líder. Y no generalmente el líder es el jefe. ¡Ojo! No siempre el líder es el jefe. Entonces, uno, como es avinoso, con cierto jefe, dice, este es el líder, así que maligo con él. Hoy iniciamos esas cosas. ¿Ya? ¿Ya? Claro. O maligo a él, a una alianza estratégica, por mal. O no tengo la flexibilidad del equipo. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, tengo que buscar esa habilidad. ¿De acuerdo? Los equipos efectivos son cuando el equipo, en general, todos opinan. Todos. Buenas ideas o malas ideas. A veces las malas ideas son las mejores. Por lo tanto, nunca hay que reírse de la persona que está hablando. ¿Por qué? Quizás parezca de repente burdo o tonto, pero la persona está de alguna u otra manera entregando una comunicación para el resto. Se está comunicando con el resto. Y uno, generalmente, en la enseñanza media, el que habla, Uhhh, esto me gusta ver el libro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y se queda con eso pegado y uno no sale de nada. Si a ti no le falta un poco de personalidad, por eso viene. ¿Ya? No todos, ¿no? No todos, ¿no? No todos. ¿Ok? Ha ido cambiando un poco eso. Obviamente, dentro de los equipos de trabajo, la coordinación que debe haber entre ese equipo, la motivación, la forma de interactuar entre ellos es muy importante. No consigo un equipo que no interactúa. No consigo un equipo que tenga diferencia. El equipo tiene que tener diferencia. Tiene que pensar distinto. ¿Ya? Que vean las cosas de forma distinta, de distintas formas, porque van a comprometerse mucho mejor. ¿Ya? 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 En los equipos, las palabras importantes son, diagnóstico, hacer un diagnóstico de la situación que me están pidiendo. O sea, en el fondo, una radiografía de lo que me están pidiendo. Ahora. Nada. Esta radiografía. Ok. Con eso, yo planifico. Hago la participación de mi gente. Convino. Comunico. Y después te lo consultamos. Pero primero te vamos a sacar la radiografía. ¿Qué es lo que está pasando? Y con todo, buscar la solución. Siempre hay una solución. Siempre hay un camino. Siempre hay una salida. Uno es de repente, el único camino y salía es la muerte. Pero yo creo que también hay salida para ello. Hay que ser místico. ¿Ya? No soy místico, pero quiero que hay una salida después de la vida. Ese es el pensamiento. Que quiero que no vivimos en esta vida solamente hasta de aquí morir al cajón y chao. Porque cuando hay unos niños, vean ciertas cosas y dicen, pero si esto yo lo viví igual antes. Conozco esta situación. Esta situación es la que viví hace tiempo atrás. Hay cosas que quedan grabadas en el chip. Y dicen que uno nace en el hogar que tiene que nacer, crecer y aprender. Hasta cumplir el ciclo de evolutivo. ¿Estaba usted que vivía una madre y no se responde otra persona? Que no se responde otra persona. Si él cumplió, tenía que cumplir. ¿Quién no recuerda ese día más? Yo creo que es así. Yo te voy a explicar esa es mi percepción de la vida. Por supuesto. No es una cuestión de estar en el libro, pero lo he visto. O sea, en el libro cuando nace y a uno muere cuando es chiquitito. Es porque su ciclo de vida le faltaba algo por terminar. Por eso murió. Prematuramente. Y los que demoran en morir más lejos, en el tiempo, es porque tiene más cosas que hacer aquí. Basta dinero. A ti me compré su tarea y se va. Y otra forma, te puedo ahumentar lo que iba a sobir. Mi mamá me llamo y dice, Entonces, ahorita está muriendo, está en la hospital regional. Entonces está de Santiago, ¿qué quieres con María? Quiero despedirme de ella, entonces pide despedirte de ella. Que te den un tiempo para despedirte. Al igual al otro día, se mejoró. Estuvo seis meses. El tiempo es suficiente en que ella se pudo despedir. No me diga por qué, pero pasó así. Y de repente pasa situaciones como a mí me pasó con mi hermana, que el aviador ya me hizo contra vos con toda su familia. Nunca se despedir. Y ese fin de semana, yo quería ir a la casa, al igual que a cambiarse, a pegar la casa. Y murió porque prendió una chimenea. Y la chimenea a los palos colocó, la mitad eran verdes, y murieron asfixiados. Entonces, son situaciones sumamente complicadas y fuertes. Entonces, ¿cómo me enfrento a esto? Si tengo un trabajador que le ha pasado eso, de alguna forma tú empatizas con él. ¿Verdad? Y le das fuerza para eso mismo. Yo hablé con un colegue, y a un colegue se le murió un hijo. Camino haciendo una labor de construcción de las casas. ¿Se acuerdan un caso? Y murieron varios jóvenes. Camino algo por ahí. Una camioneta que se muerco. Murieron todos los caballos. Está hecho para Chile. Y el profe que estaba acá al lado, haciendo casas, el otro día, era el hijo que había. Se lo llevó en la mañana con la mochila y le dijo, ¡Chao! ¡Vamos! 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 Esto me llama atención. ¿Cuál es el objetivo? De que ustedes se den cuenta de cuál importante es, primero, vivir. Esa es la cosa también. Pues yo le dije, háganle el dibujo de lo que ven de ustedes mismos y escríbanlo. Por lo menos. Es que yo no se trajo en la niña. Hay tiempo todavía. Sí. Lo importante es que lo hagan. Apíralo uno ya. Es que... ¿Por qué hacen las chulipas el día de mañana? Con los seres así mismos. ¿Ya? Ok. Aquí hay algo importante. Que hagan el dibujo. La unión hace la fuerza. Entonces, obviamente, mi equipo de trabajo, tiene fuerza. ¿Por qué trabajar en comisiones moniquí? Primero, todas las capacidades no las tengo yo. Entonces, las capacidades están separadas. En ti, en ti, en ti. Yo tengo que usar las energías de ustedes para poder conseguir el objetivo. Segundo, discutir las ideas. Si son buenas o malas. Pero también vengan ideas nuevas. Para mejorar lo que yo tengo. Y en eso se hace, como se dice, lluvia de ideas. Entonces uno va hablando de la idea y después va chequeando. Esta es la idea. ¿Me sirve o no me sirve? Que lo voy dejando. ¿Ya? Distribuir el trabajo. Entre la gente. Como líder. Tú vas a hacer esto. Tú vas a hacer esto otro. Jefe. Yo no sé hacer esto otro. Y el otro. Yo no sé hacer. Ok. A tú la pega y tú vas a la otra. ¿Se entiende? Trabajo en equipo. Motivar a la gente. Decirle cuál es importante el trabajo que va a desarrollar en este comité. Cuál es el beneficio que va a traer a ellos, como profesionales, pero también a la organización. Porque sin ellos no podríamos hacer el trabajo de libre comercio con China. Por eso es importante que ustedes terminen el trabajo y nos vamos todos a China, abren los procesos y después volvamos. ¿Ya? Ahora. No estoy tan lejos de la realidad. ¿Ya? Que hay equipos de personas que trabajan en la empresa. Tienen visiones allá. Buscan un equipo de trabajo. Que van todos a España y esta otra. Pues vamos a la China. Y cuando estemos en esa empresa, que vamos a trabajar con ellos, tú debes especificar en esta línea, tú en la otra línea y así. Entonces, llegando a la empresa, lo desparramamos, pero cuando lo juntamos, hacemos un chequejín de todo lo que nosotros hicimos en forma separada, pero haciendo el mismo objetivo. ¿Se entiende? Ok. Esto está marcado. ¿Ustedes pueden ver? 3. Porque yo doy cierto indicativo, ¿qué interesa a mí? Me interesa que, cuando ustedes tengan un caso, cualquiera sea éste, ustedes pueden desarrollarlo. dar lo mismo en el caso que sea pero enfocarse en lo que tienen que hacer ¿ya? por eso también tiene que ser tipo de comisiones permanentes, temporales, gestionadoras deliberativas entonces en el caso que yo les comento ustedes van a decir ¿qué tipo de comisión realizaría y por qué? tienen que justificar ¿ya? por ejemplo la temporal puede que haya un problema organizacional yo la decisión que necesito que el equipo trabaje es para conseguir el tratado de libre comercio por lo tanto podría ser temporal y después la separada o permanente porque el tratado de libre comercio con China no es para dos años son que largo adentro los chicos ellos creen que el desarrollo de un producto o servicio que ellos te vendan o que tú le vendes a ellos es una alianza familiar es la familia que está unida que es distinto al concepto empresarial que nosotros estamos tumbados en China cortito y nos vamos no, ellos no largo tiempo larga vida del rey ¿de acuerdo? otra gestionadora o sea que seamos capaces de gestionar de alguna forma el proyecto que vamos a realizar ¿ya? y la otra es que sea disreverativa ¿qué significa esto? que doy amplitud para que podamos conversar sobre el tema ¿ya? aportando diferentes situaciones y una visión política del proceso ¿ya? por lo tanto de alguna forma tenemos que tomar decisiones algunos principios generales de las oficciones metas objetivas muy claras aterrizadas medibles ¿ya? los funciones y los roles personales tienen que estar claros claritos como el agua no puede haber dudas por ejemplo en el mesón de de la clínica ¿quién avisaba que alguien tenía un paro cardíaco se los doy a los vigilantes ¿que alguien es con equipo rojo o uno? ¿son los mapos? ¿o debería ser un paramédico que está en urgencia? ¿quién le da la red? dígame ¿cómo le gusta si está en la clínica y en el caso de un ataque cardíaco o algún problema grave no en la clínica de un cliente ¿quién está en la risa? ¿el encargado de urgencia dentro de la clínica? ¿o el encargado de seguridad? encargado de seguridad ¿quién le da la risa? no en la clínica obviamente no puede el aviso ¿quién le da el aviso? ¿el aviso a los domenicos? para atender el caso no pero es que ahí ya van a evaluar ahí tú nos vas a avisar te avisa de afuera para abrir la rima para que la coordinación en ese instante cuando recién llega ¿cierto? tendría que ser el guardia ¿el paramilco? no, porque el profesor es el guardia allá afuera bueno en el fondo yo creo que el primero que ve le diría avisar ¿sí? y avisar al tiro a urgencia para que la urgencia reaccione ok tú lo llevas y tú me dices jefe no lo llevo porque no está en la administración de cáncer en el caso real te paso a los otros te dicen ah, entonces soy Sergio presidente luego mañana está en la administración de cáncer ¿para ser en dos países? claro ahí está el tema ¿ya? ok buen design confianza comunicarse resolver el conflicto y después celebrar con éxito y lograr nuestro objetivo que era aquí vender nuestro producto y servicio con un estándar más alto aquí esto lo que he preguntado a veces ahí está sí no quiero hacer un vídeo nunca esto por eso va más o menos ¿ya? porque es importante porque en el fondo quiero saber si el caso es cuestión cumple o no con él lo mismo que que hace el vídeo ¿ya? le doy a la persona la parte fisiológica le doy la autorización le doy la afilación a la empresa le doy la seguridad le doy la estimación a la trascendencia dentro del lugar de trabajo de la empresa la considero como parte de la empresa ¿entienden? eso tengo que dejarlo muy claro el vuelo a los gansos ¿por qué ellos ¿sí? lo que es que tú andan o vuelan a los gansos ¿sí? yo sabía pero no pero ¿se supone que vuelan a la manada para poder volver? para que no se salga sí, pero la manada puede volar ¿ah? usted dice ¿por quién ve? en flecha pueden mandar todo su ordenado pueden volver en una hilera pueden volar tengo entendido que es por el viento por el hecho de que cuando van en esa dirección algo ocurre con el sentido del viento en contra estoy segura la aerodinámica les facilita o sea la aerodinámica de la posición les facilita utilizar menos energía para desplazarse exactamente 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 por el tanto partí por dos primero se gansa más que el resto pedaleó bastante pasa la cola y el otro sigue se gansa el otro pasa la cola y así va hasta que el último pasa con el líder nuevamente y así va si alguien de la manada se excedenta dos de ellos lo acompañan hay estudio de esto hasta que se recupera y después pueden pasar la manada nuevamente para la otra era el buen trabajo en equipo es un trabajo en equipo para lograr el objetivo o sea lo que nosotros tenemos que conseguir aquí es trabajar en equipo lograr qué cosa que a ustedes les haya bien el examen y que hayan aprendido lo que más haya podido a pesar de que las clases pudieron pero bastante pocas primero le agradezco que hayan venido segundo que la disposición a escuchar a interactuar también con su idea con lo que pensaban del uso lo que de trabajar en alguna área comentábamos algunas cosas por lo tanto siempre hubo uno no estoy pero la verdad no si quedan casi estoy diciendo para el día para el día ¿se van a encuestar? no ¿se van a encuestar? ah ¿vamos a llegar al recetar? oh esto no lo grabó